Hemos querido preparar para cada uno de ustedes en esta oportunidad en Tierra de la Esperanza no un documental ni tampoco una predicación sino testimonios que se vuelven valiosos e importantes para cada uno de nosotros en especial de aquellos lugares en los cuales el Señor estuvo presente, aquellos lugares que son mencionados en el Evangelio aquellos sitios que según la palabra de Dios se vuelven en momentos importantes a través de los cuales el Señor pues se revela el Señor se manifiesta y el Señor obra para cada uno de nosotros tenemos en esta ocasión como invitado especial al hermano Carlos Luis Carranza él es miembro de la Junta Directiva de Lumen El Salvador y también pues una persona valiosa en lo que es la obra de Iberbón bienvenido a Tierra de la Esperanza Muchas gracias Padre por la invitación y un saludo a todos los que nos ven en este momento Hemos escuchado durante muchos años atrás a Iberbón como ministerio, al Padre Martín Ábalos como predicador donde la alabanza, donde el mensaje del Señor y también la adoración a Jesús sacramentado se ha vuelto pues en un carisma, en una gracia que como iglesia en El Salvador y también fuera de nuestro país ha edificado a muchas personas pero también de Iberbón como dice un lema es más que música de Iberbón ha trascendido en ese sentido y queremos pues en esta ocasión compartir algunas ideas sobre lo que es de Iberbón ya no solamente como ministerio sino también pues como fundación Muchas gracias Padre, efectivamente Iberbón surge como un ministerio de alabanza pero con el paso del tiempo se van descubriendo otras necesidades además de las necesidades espirituales había que hacer vida también y obra en la fe que tenemos entonces surgen nuevas necesidades y con estas necesidades también surgen nuevos apostolados o ministerios llega un momento en que la obra va creciendo y se institucionaliza hasta el punto que se convierte en una fundación la fundación tiene como objetivo en primer lugar pues anunciar el Evangelio de Jesucristo porque así surgió en segundo lugar también hacer vida esto a través de obras como por ejemplo la asistencia alimenticia a personas de escasos recursos económicos las becas a niños, jóvenes y adultos también para que pueda romper de alguna manera pues la pobreza a través de la educación que creemos nosotros a partir de nuestra experiencia que es una de las formas más efectivas de hacerlo como nos decía el padre una vez no hay que dar del pescado hay que enseñarle a pescar a las personas y de esa manera ya los proyectos que como Iberbón se están ejecutando no solamente buscan el asistencialismo sino más bien la promoción humana esto sin olvidar que lo hacemos no por filantropía sino desde la fe en Cristo cuando le damos de comer a una persona no lo hacemos por el simple hecho de que tiene una necesidad y yo como ser humano pues estoy obligado a ayudarle no, lo hacemos porque en esa persona que está necesitada está Cristo yo creo que esa es la diferencia con otras instituciones no lo hacemos por filantropía sino por fe como dice San Mateo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste entonces esa creo que es nuestra responsabilidad ahora pues aproximadamente tenemos seis proyectos de asistencia, promoción humana y de evangelización las obras de misericordia sin lugar a dudas se vuelven pues en una tarea que cada uno de nosotros cristianos debemos aprender a vivir no solamente a cumplir en este año dedicado a la misericordia por consejo pastoral del Papa Francisco ahora bien, para poder mantener, para poder sostener esos proyectos que se vuelven sociales pero a la vez espirituales es necesario que la fundación requiera de ciertos recursos que la fundación pues provea o se provea más bien de ciertos recursos y en ese sentido ¿cómo hace la fundación de Iberbun para poder tanto sostenerse y a la vez ayudar a aquellas personas más necesitadas? en primer lugar creo que dependemos de la misericordia divina, de la providencia divina por eso le pedimos siempre a las personas a los lugares que visitamos que no se olviden de orar por nosotros porque necesitamos de la ayuda de Dios para poder continuar con estas obras de bendición pero también creo como usted lo decía en una predicación es necesario que pongamos también de nuestra parte los humanos, poner de nuestra parte para que Dios obre el milagro así como se puso el agua para que Dios la convirtiera en vino se dieron los panes y Dios los multiplicó se quitó la piedra y Dios resucitó al muerto pues igual también creo que tenemos que hacer nosotros un esfuerzo y poner de nuestra parte nuestro talento nuestro carisma, nuestros bienes al servicio también de la obra de Dios nosotros venimos desarrollando una serie de actividades desde vender algún tipo de artículo promocional realizamos una rifa al año solicitamos algunas ayudas económicas algunas instituciones, empresas afines y realizamos proyectos como por ejemplo el de la peregrinación nosotros procuramos siempre que las actividades que ejecutamos tengan ese componente evangelizador es decir, toda acción debe de llevar y eso por política interna toda acción que desarrollamos tiene que llevar ese componente de evangelización que erigmático que las personas puedan tener a través de esta actividad un encuentro personal con Cristo de tal suerte que, por ejemplo al realizar una peregrinación a Tierra Santa nuestro principal objetivo es que las personas que asistan por ejemplo tengan un encuentro personal con Cristo por eso es que un elemento importante una persona importante dentro de la peregrinación es el guía espiritual porque las personas no van solamente a turistear no van solamente a pasar el momento no van solamente a enriquecerse culturalmente sino que nuestra intención es que los que asistan puedan renovar su encuentro personal con Jesucristo y por eso el componente de la guía espiritual pero si a partir de una actividad tenemos un excedente al ser una ONG sin fines de lucro pues estos excedentes deben de reinvertirse totalmente en los proyectos de evangelización de asistencia y de promoción humana en el año de la misericordia el Santo Padre nos ha pedido visitar lugares santos es por eso que como Lumen El Salvador y la fundación de Iberbon se ha hecho esta alianza haciendo posible pues esta próxima peregrinación ¿qué lugares marcan y se convierten en centrales dentro de estos días en los cuales pues muchos corazones van a encontrarse con Jesús? yo diría en primer lugar yo quisiera empezar por esto por definir lo que es una peregrinación y es el viaje que se hace a un lugar con un fin religioso algunos hermanos dirán bueno yo no tengo la oportunidad por ejemplo de ir a Israel pero si lo puede hacer allí en la vicaría en su diócesis hay lugares que han sido destinados para que pueda peregrinar la peregrinación en sí conlleva mucha riqueza en primer lugar porque no la hacemos solos vamos en compañía ¿verdad? es decir somos una iglesia no estamos solos así como el Señor no eligió agricultores para apóstoles eligió pescadores ¿por qué? porque tenían que trabajar en equipo al mismo tiempo hay un componente también ahí de sacrificio por el caminar por el marchar que también nos recuerda que en esta tierra pues somos peregrinos al llegar uno al tener la oportunidad de viajar a Tierra Santa yo tuve la oportunidad hace un par de años y de verdad que marco mi vida en primer lugar porque era la primera vez que iba a hacer un viaje así con ese fin específico un fin espiritual en segundo lugar porque me encontré con una comunidad de personas que yo no conocía y que sin embargo compartían mi misma fe en tercer lugar porque vi el espíritu de sacrificio de obediencia de docilidad de las personas que estaban ahí eso ya a mí me marcó desde que salimos desde el aeropuerto al llegar a Israel la motivación que uno siente la alegría que le causa a uno saber que en ese mismo lugar es donde estuvo Jesús por ejemplo cuando llegamos al lugar del cenáculo y pensar que ahí fue Pentecostés y no solamente y esto es lo que yo creo que nos distingue como Lumen como Dei Verbum que en estas peregrinaciones no solamente conocemos los lugares sino que tenemos una experiencia de Dios en esos lugares y eso cambia el panorama en esa oportunidad que yo asistí iban unas personas que ya habían ido anteriormente y yo aquí ya conocía pero nunca había vivido esta experiencia llegar al cenáculo y ahí invocar la presencia del Espíritu Santo y llenarse de la presencia de Dios en ese lugar santo a mí a mí me impresionó de gran manera luego fuimos al lugar donde fueron las bodas de Caná los matrimonios que estaban ahí pudieron renovar tener ese encuentro luego fuimos al río Jordán y sentir que ahí en ese mismo lugar estuvo Jesucristo y poder tener un encuentro con Él que nos renueve en la conversión a Él a mí son de los lugares que más marcaron la experiencia pero repito no es lo mismo conocer a tener una experiencia de Dios ahí gracias Carlos Luis por este tiempo por estos minutos que serán de mucha bendición y de mucho provecho espiritual para aquellas personas que nos sintonizan a través de Tierra de la Esperanza y también hemos preparado para usted dos testimonios que más que entrevistas pues son vivencias son experiencias que marcan pues la vida de un creyente que visita no solamente estos lugares sino que también tiene esa experiencia esa vivencia de encontrarse con Jesús de Nazaret quédese con nosotros el Señor le seguirá bendiciendo hermanos y hermanas que bendición poder compartir con ustedes y hablar acerca de la importancia de las peregrinaciones recordando que esto corresponde sobre todo a la misma naturaleza del hombre el hombre es un ser peregrino el hombre es un ser de paso en este mundo caminamos todos hacia una meta que no es la muerte sino más allá de la muerte y esta experiencia la encontramos no solamente en el cristianismo sino también en otras religiones monoteístas como el Islam como el judaísmo pero también en otras religiones politeístas el hombre descubre por lo tanto en la peregrinación su ser su ser transitorio su ser pasajero por este mundo y luego también su dimensión social no camina solo no va solo sino que es acompañado también por otros los cristianos católicos también hemos adquirido esta forma de expresar nuestra condición humana esta forma de expresar también nuestra fe por eso para nosotros la peregrinación tiene un significado bien importante y debe contar con tres lo que se conoce en las tres P's de la peregrinación en primer lugar debe tener esa plegaria la penitencia y la perseverancia en una peregrinación por lo tanto oramos oramos segundo también un sentido de cansancio de peregrinar de forzarse de caminar y luego perseverar hasta llegar a la meta que nosotros nos planteamos estamos pues también nosotros a punto de poder realizar nuestra peregrinación a Israel que en este año de la misericordia es una oportunidad para hacer vida lo que la iglesia nos ha enseñado lo que encontramos en la sagrada escritura es una oportunidad para ir a la ciudad donde Dios se va a ser hombre se va a encarnar en la persona de Jesús es una oportunidad para visitar la tierra santa donde Jesús nació murió resucitó y también derramó el Espíritu Santo es una oportunidad para ir con otros hermanos y animarnos los unos a los otros en este caminar así que aprovechemos el año santo aprovechemos el año de la misericordia y recordemos pues la importancia que tiene en nuestra vida somos seres peregrinos somos seres de paso que vamos a la meta que es la casa del Padre la Jerusalén Celestial bendición que bendición poder compartir con cada uno de ustedes experiencias vivencias que sin lugar a dudas se convierten a la vez en alicientes y también en momentos especiales e importantes en la vida de todo cristiano y es que el tiempo del cristiano es oro y también el tiempo del cristiano es una bendición cuando cada uno de nosotros lo sabe aprovechar en el nombre del Señor es por ello que en esta ocasión hemos querido recoger con cada uno de ustedes experiencias vivencias testimonios maravillosos sobre como el Señor se ha manifestado sobre donde el Señor ha obrado y consideramos desde la fe que son esos lugares santos los que nos motivan los que nos alientan y también nos conceden la esperanza para poder caminar dentro de la fe cristiana en esta ocasión tenemos con nosotros la presencia del hermano Guillermo Figueroa mucho gusto y gracias por estar en Tierra de la Esperanza gracias padre no al contrario gracias a ustedes por invitarme y contar un poco de esa experiencia maravillosa que se tiene al visitar estos lugares santos el hermano Guillermo Figueroa es uno de aquellos peregrinos que desde hace varios años atrás pues tuvo esa maravillosa experiencia y ahora queremos compartir pues con él precisamente esas vivencias esos momentos importantes esos momentos cumbres de la fe que también se vuelven en fortaleza se vuelven también en gracia tanto para él como para toda su familia es por esta razón hermano Guillermo que quisiéramos compartir o que usted nos comparta a nosotros más bien que experiencia podemos obtener de una de estas peregrinaciones que sin lugar a dudas pues son de mucha bendición para nosotros no si padre por supuesto la verdad es que que hay que visitar estos lugares hay que hacer el esfuerzo de ir y vivir esos momentos espectaculares que se viven porque a veces nos hacemos las preguntas internamente a donde anduvo el señor donde realmente lo crucificaron como fue ese Villacruz y por donde pasó hay muchas interrogantes en un cristiano católico que se las hace bueno y si se tiene esta maravillosa oportunidad de visitar estos lugares como que uno va viviendo el momento ahí espiritual y se va dando cuenta realmente de lo que el señor vivió y de lo que esa tierra maravillosa vivió también en esos momentos hay una gran diferencia entre una excursión y una peregrinación ya que en una excursión pues las personas van y se divierten las personas van y comparten quizá de manera pues fraterna pero en una peregrinación buscamos siempre un contenido espiritual es por eso que no es un lugar turístico solamente sino que es realmente un lugar donde se alimenta la fe si usted se recuerda en que año fue si visité en el 2013 si no me recuerdo hicimos esa visita a Israel que lugares usted guarda en su memoria y también en su corazón que que marcaron prácticamente el sentido de esa peregrinación hay varios momentos y varios lugares que lo marcan y lo dejan marcado aún con con la disposición de un futuro poder volver a vivirlos el por ejemplo renovar el matrimonio porque tuve esa maravillosa oportunidad de ir con mi esposa y renovamos votos de matrimonio ahí en en Cana ¿sí? otro lugar también espectacular que no se me olvida y que lo tengo muy grabado también es el río Jordán donde el Señor se bautizó y donde también renovamos el bautismo en fin la verdad es que vivir esos lugares donde el Señor estuvo creo yo que lo hacen reflexionar espiritualmente usted decía que hay excursiones y hay peregrinaciones lógicamente pero también es maravilloso o sea la peregrinación no es realmente ir a cumplir como se llama un castigo no es algo realmente yo invito a los que no están decididos por ir a que lo hagan porque realmente aparte también de ver esos lugares se conoce por supuesto se conoce realmente como vive el pueblo de Israel como vive el día a día toda esa gente que uno cree que todavía estaba en la edad prehistórica y no verdad son países también ya muy modernos que van viviendo el día a día pero más allá de eso bueno lo que uno va es a la parte espiritual y es la parte emocionante que uno no tiene que dejar de vivir es interesante descubrir como para poder entender el mensaje de Jesús también debemos aprender a entender la cultura de Jesús es decir aquellos lugares aquellas tradiciones aquellos momentos importantes en la vida del Señor que también marcan un mensaje y también una enseñanza para cada uno de nosotros si hablamos por ejemplo del río Jordán el río Jordán se convierte en aquel puente digamos así o en aquel elemento natural que separa al pueblo de Israel de la promesa a la bendición los israelitas para poder entrar en lo que hoy es tierra santa tuvieron que pasar a pie en juto dice la Biblia el río Jordán y entonces es un río que marca el antes y el después el después en la fe de Israel por esta razón cuando también encontramos en la palabra de Dios los inicios del ministerio de Juan el bautista descubrimos que el bautista bautizaba también en el río Jordán marcando un antes y un después en la vida de aquellos que se hacían bautizar antes de escuchar el mensaje del Señor qué tipo de vida llevaban y después de bautizarse en el Señor qué tipo de vida van a llevar y el bautismo de Juan se convierte en un bautismo de conversión una conversión que marca un antes y un después en la vida del creyente pero también el río Jordán se convierte en un antes y después del tiempo de la promesa el tiempo de la bendición en el pueblo de Israel en el caso hermano Guillermo personal qué lección o qué enseñanza usted pudo sacar de esta visita al río Jordán de esta renovación del sacramento de la iniciación cristiana como lo fue el bautismo la verdad padre es que como cristianos católicos a veces vivimos solo momentos pero la iglesia ahora se está renovando la iglesia ahora hace que los laicos nos involucremos mucho en leer la biblia en estar el día a día también de la parte religiosa digámoslo así realmente el visitar para mí el río Jordán fue vivir aquel momento cuando aún el señor siendo el hijo de Dios pide ser bautizado por Juan el bautista donde él recibe el espíritu santo realmente aunque él era parte de ese espíritu maravilloso entonces creo yo que vivirlo ahí ese momento el renovar ese momento del bautismo era como recibir realmente ya hoy de una forma adulta ese espíritu maravilloso que llega hacia uno es interesante entonces descubrir cómo en la fe cristiana todos tenemos un antes y un después un tiempo de promesa y un tiempo de bendición un tiempo en el cual caminamos en penumbras y en tinieblas y un tiempo en el cual caminamos en la luz y en la gracia de Cristo Jesús y como decía pues usted es la hora de los laicos para aquellos hermanos televidentes qué experiencia o qué mensaje podemos darle de esta vivencia bautismal en el Jordán no la verdad es que hay que vivirlo definitivamente yo les invito a que hagan el esfuerzo de visitar ese lugar maravilloso y vivir esa parte de renovación como usted dice padre o sea tenemos que estarnos renovando continuamente para poder volver a vivir lo que se ha vivido entonces definitivamente creo yo que tienen que vivir esa parte de estar en ese lugar maravilloso donde el Señor fue bautizado y donde usted dice el antes y después del pueblo de Israel en donde todos los creyentes tenemos que ser bautizados muy interesante entonces esa vivencia ese testimonio esa experiencia que el hermano Guillermo ha querido pues compartir con cada uno de nosotros que se vuelve en un ánimo se vuelve en un aliciente quizás hay hermanos que no tienen esta experiencia pero si tienen la posibilidad de poder encontrarse con el Señor ya que el lugar pues es un lugar simbólico sin embargo el lugar también se vuelve trascendente para cada uno de nosotros imaginémonos estar en el mismo sitio en el cual estuvo Jesús estar dentro de la misma agua en la cual estuvo Jesús y eso se vuelve entonces en un momento especial para poder estar en la presencia del Señor gracias por su testimonio es de mucha ayuda y de mucha edificación para nosotros no, al contrario Padre muchísimas gracias por invitarme a este programa decirle al televidente que se anime que haga el esfuerzo de poder ir a vivir este maravilloso momento porque son momentos inolvidables hay momentos que uno le queda guardado en su mente y realmente yo no puedo olvidar esos momentos maravillosos gracias entonces al hermano Guillermo Figueroa por esa experiencia y ese testimonio de fe que se vuelve para nosotros como decía antes en un aliciente en una fortaleza y también en un ánimo para poder estar en el mismo lugar de Jesús es decir estar en la presencia del Señor Lumen El Salvador y Fundación Dei Verbum le invitan a participar de la maravillosa peregrinación por Tierra Santa con la guía espiritual del Padre Martín Ávalos invitarles en este año santo en este año de la misericordia a nuestra peregrinación a la Tierra Santa a la Tierra de Jesús visitaremos los lugares más emblemáticos de nuestra fe cristiana católica y juntos poder entonar que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor acompáñenos viva esta experiencia a un precio muy especial solicite el programa completo y reserve a los teléfonos de Lumen El Salvador al 2260 1583 o Dei Verbum al 2260 1006 o 2284 5114 Cupo Limitado Dice un refrán popular las palabras convencen pero el testimonio arrastra es por eso que en esta ocasión hemos querido contar también con un segundo testimonio de nuestra hermana Paqui Melgar de Figueroa un testimonio que también se vuelve en edificante para nosotros especialmente que preparamos esta próxima peregrinación a la Tierra Santa la Tierra del Señor hermana Paqui bienvenida a Tierra de la Esperanza gracias Padre gracias por la invitación al programa la verdad es que cuando hablamos de tierra estamos hablando de un lugar un lugar donde el Señor se manifiesta un lugar donde el Señor se revela y pues Tierra Santa tiene un lugar muy especial un lugar muy singular que también se vuelve en un signo de la manifestación de la gracia y del amor de Cristo Jesús y estamos hablando nada más y nada menos que de Cana de Galilea Cana de Galilea tiene un significado muy especial porque según nos lo cuenta el Evangelio según San Juan es el primero de los milagros de Jesús y dice la Biblia que en Cana de Galilea estaba celebrándose una boda a la boda estaban invitados Jesús la Virgen María su madre y también los discípulos del Señor el matrimonio Paqui que está casada con el hermano Guillermo que acaba de estar con nosotros es una bendición también poder contar con ustedes y esa experiencia esa experiencia matrimonial esa experiencia conyugal que ustedes estuvieron en Cana de Galilea que recogemos hermana Paqui como un recuerdo bonito de ese lugar para mí fue fue mi primera boda para mí porque cuando yo me casé estaba un poco retirada de la iglesia entonces para mí el saber que estábamos en el lugar donde el Señor había hecho ese milagro de convertir el agua en vino para mí eso fue muy bello este especial me encantó me encantó hay un signo bien especial y es que Jesús le dice a los sirvientes llenen las tinajas de agua podría Jesús haber llenado él solo las tinajas sin intervención humana lo podría haber hecho podría Jesús haber hecho aparecer el vino de la nada también lo podría haber hecho sin embargo el Señor quiere contar con la ayuda del hombre el esfuerzo del hombre en este caso el agua representa la parte humana que Jesús exige de la persona de fe y en la parte humana en el agua el Señor hará el milagro de convertirla en vino algún gesto algún momento especial Paqui de este momento de Cana de Galilea que usted tenga en su mente si cuando el padre del lugar o del momento de la boda de ambos tanto del lugar Cana de Galilea como también de ese momento especial es muy bonito pero lo que más me encantó fue que como el padre Martín con él hicimos nuestra renovación este me llenó me llenó mucho yo sentí que el Señor transformó mi agua y la convirtió en el mejor vino ese vino que es el que le da la alegría a nuestro matrimonio tenemos que poner un esfuerzo él dice que nos esforcemos que pongamos la comprensión el amor que todo lo soporta en nuestro caso y es de mucha bendición esa idea porque el Papa Francisco de hecho nos lo ha estado repitiendo vivir la fe cristiana con alegría el matrimonio con alegría incluso en aquellas tribulaciones o dificultades que nosotros tenemos pues no perder de vista siempre pues ese gozo esa alegría representada en el vino de Caná de Galilea otro lugar muy importante que también está dentro de esta peregrinación incluido es el huerto de Getsemaní o el monte de los olivos algún signo que también usted guarde en su memoria en su corazón de este momento de los olivos la misericordia del Señor es grande y en el momento en que nosotros nos unimos a él en la oración hay una estrecha relación de padre a hijo este yo creo que nosotros en ese lugar dejamos marchitos algunos olivos como dijo mi esposo porque lloramos nuestros nuestras culpas nuestros pecados cargas que traíamos ahí quedaron ahí quedaron todas en ese lugar muy hermoso el Papa Francisco ha manejado siempre pues un pensamiento a través de las redes sociales que en muchas ocasiones se ha hecho viral solamente tropiezan solamente caen los que intentan caminar y muchas veces en la vida cristiana nosotros vamos a encontrar eso tropiezos caídas errores equivocaciones y que importante hermana Paqui es eso que se dice llorar nuestros pecados entonces el llanto expresa conversión arrepentimiento y que semaní se vuelve también para cada uno de nosotros en un momento y en un lugar también de conversión algo que usted considere que haya marcado su su camino hacia el Señor del huerto de los olivos Sí, cambió bastante porque yo antes no tenía una relación así íntima con el Señor y para mí fue vivir esa peregrinación fue vivir un retiro espiritual estar cerca de él saber me amada perdonada Eso es importante porque somos amados por el Señor y también somos perdonados por ese amor que es grande y también rico en misericordia recordando pues que ese amor de Jesús sana, libera perdona y nos enseña a nosotros también a perdonar nos enseña a amar y también a reconciliarnos La invitación es para usted amigo televidente para que se anime asistir a esta peregrinación de la mano de nuestro guía espiritual el Padre Martín Él es muy lleno del Espíritu Santo le va a encantar no se van a arrepentir Gracias hermana Paqui por esos minutos Gracias a usted Gracias a usted Padre Esos minutos muy interesantes muy especiales que se vuelven para nosotros como decíamos al principio en una motivación para poder no solamente conocer a través de televisión sino si está en nuestras posibilidades visitar estos lugares que se vuelven santos porque Jesús nuestro Salvador ha estado en ellos Lumen El Salvador y Fundación Day Verbum le invitan a participar de la maravillosa peregrinación por Tierra Santa con la guía espiritual del Padre Martín Ávalos invitarles invitarles en este año santo en este año de la misericordia a nuestra peregrinación a la Tierra Santa a la Tierra de Jesús visitaremos los lugares más emblemáticos de nuestra fe cristiana católica y juntos poder entonar que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor acompáñenos viva esta experiencia a un precio muy especial solicite el programa completo y reserve a los teléfonos de Lumen El Salvador al 2260 1583 o Day Verbum al 2260 1006 o 2284 5114 Cupo Limitado